Estaba yo platicando con Alex anoche que ya prácticamente tuve una semana de como una campaña Prediqué miércoles, prediqué jueves, prediqué viernes, prediqué sábado en la mañana, prediqué sábado en la tarde, prediqué hoy en la mañana Y ahorita este es mi octavo sermón en una semana Entonces esas son buenas noticias para ustedes porque significa que el sermón de hoy es breve Por cuestión de por amor a mi garganta y por amor a ustedes también es un sermón breve, muy contundente Pero hay muchas cosas que siempre tenemos que aprender de la palabra Yo espero que se lleven algo de parte del Señor en esta tarde El título del sermón es sé fiel a través de las pruebas Es el título del sermón en esta tarde Todos vamos a pasar por tiempos difíciles De hecho en el libro de los hechos dice Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones Entremos al reino de los cielos Nadie que está acá nació en el palacio de Buckingham Que tiene la vida resuelta No hay, no existe, no existe ahí en Inglaterra Verá que bueno por los que viven allá Pero nosotros venimos en una vida cristiana del día a día Luchando con muchas cosas, con problemas, con situaciones Cristo advirtió que la vida cristiana no iba a ser fácil Bienaventurados sois Todo el tema de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 Tiene que ver con sufrimiento en la vida del cristiano Y la vida del cristiano hermano nunca va a ser fácil Si a ti te prometieron un evangelio de la prosperidad Y que todo te va a ir bien y que nunca vas a tener problemas Te mintieron, te mintieron, no existe tal cosa Y si alguien lleva un cristianismo así Yo creo es mi humilde punto de vista Entonces no es cristiano Porque un cristiano va a pasar por prueba Un cristiano va a pasar por momentos difíciles Y la historia en esta tarde está situada En el libro de los jueces capítulo 11 versículo 29 De hecho en el libro de los jueces capítulo 11 Voy a pedir que pongan un separador ahí Porque vamos a estar abriendo la Biblia varias veces Para situarnos en la historia bíblica en esta tarde Entonces jueces capítulo 11 versículo 29 Es el primer texto que leemos hermanos Ayúdenme a leerlo por favor ¿Qué dice? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté Y pasó por Galahad y Manasés Y de allí pasó a Mispah de Galahad Y de Mispah de Galahad pasó A los hijos de Amón Bueno, hubo un trámite ahí que tenía que recorrer Este hombre llamado ¿Cómo se llamaba hermanos? Jefté ¿Verdad? Este libro de jueces Recuerden que es un libro transitorio En la palabra del Señor Está antes de la monarquía hebrea La monarquía hebrea tiene que ver Con todo el gobierno de los reyes De Israel y de Judá En donde pues muchos de ellos fueron buenos o malos Pero en el tema ahí Es que el pueblo directamente rechazó El gobierno teocrático El gobierno de Dios Muéstrenme hermanos ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Actualmente de qué país tiene un gobierno teocrático No hay Por eso es que no Su cabeza así de que ¿Qué país tiene un gobierno? No, existe la monarquía En Inglaterra, en España Todavía hay reyes ¿Verdad? Pero no existe un gobierno teocrático como tal Bueno, el pueblo había rechazado El gobierno de Dios Y entonces en el pecado Llevaron la penitencia Porque se metieron en muchísimos problemas Y Dios tiene que levantar a jueces A líderes para poder este Levantar al pueblo del Señor Ahora vamos a estudiar tantito Un poquito la historia de este hombre Jefté Jueces capítulo 11 Versículo 1 al 3 Hermanos aparece en pantalla el texto Pero los que no alcancen a ver Pueden abrirlo en su Biblia En Jueces capítulo 11 Versículo 1 al versículo 3 ¿Están conmigo hermanos? Vamos a leerlo por favor ¿Qué dice? Jefté Galadita Era esforzado y valeroso Era hijo de una mujer Ramera Y el padre de Jefté Era de Galad Número 1 Hijo de quien era? De una mujer ramera Tremendo hermanos Porque Bueno, no sé verdad Pero si hay alguien que vive en la colonia Y tiene una Su mamá Es conocida por una persona Actualmente Se le conoce como una prostituta Yo no creo que eso sea una buena Referencia ¿Verdad? Para esta persona Bueno, la Biblia si dice que este hombre Era hijo de una mujer ramera Primer trauma para Jefté Segundo, número 2 Versículo 2 Lean conmigo dice Pero la mujer de Galad Le dio hijos Los cuales cuando crecieron Echaron fuera a Jefté Diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre Porque eres hijo de otra mujer Desheredado Le quitaron la herencia Esto pasa en las familias Actualmente hermanos La gente se pelea por las herencias Y yo conozco gente que hasta se mata Acá cerca de Azumbilla Escuché de un caso En un campo de fútbol A uno de los primos Lo citó ahí Y le dio un balazo Solamente por un terreno Que tenían que heredar La gente se pelea Y se mata Por las herencias Este hombre Era desheredado también Número 3 Versículo 3 Leanlo conmigo ¿Qué dice? Y huyó pues Jefté De sus hermanos Y habitó en la tierra de Thoth Y se juntaron con él ¿Qué dice? Hombres ociosos Los cuales salían con él Número 3 Desterrado Expulsado de su casa Y al no tener propiedad Tuve que ir a algún lugar Donde podía quedar O habitar Y se refugió En un país llamado Thoth Al norte de Galahad A unos 80 kilómetros Al norte de Galahad Y recuerden que en aquel tiempo No había Uber No había Didi No había ADO No había AU ¿Verdad? No había ningún transporte No había avión La gente viajaba En camello En burro En asno En lo que pudiera tener Y recorrer 80 kilómetros No era nada fácil El asunto acá Es que se empezó A juntar con malas compañías Hombres ociosos Que salían con él Siempre hay malas compañías Alrededor de alguien Por favor Si alguien llega a tu casa Yo lo he dicho Si llega tu mamá Si llega tu papá Si llegan tus hermanos Y llegan a hablar mal De tu hijo Hablar mal de tu esposo Hablar mal de tu familia Diles No mamá No tío No pariente No vengas a maldecir A mi casa Eres bienvenido Si vienes a bendecir mi casa Y te va a decir el pariente Me estás corriendo No No te estoy corriendo Te estoy diciendo Si vienes a mi casa Bendice a mis hijos Bendice a mi esposa No vengas a mi casa A traerme chismes Si me estoy explicando Esta tarde Si no hermanos O sea Rechaza Todo aquel que viene A solamente Portarse Como un hombre ocioso Ahora vamos a leer El versículo 4 Estamos ahí En jueces capítulo 11 Versículo 4 Léanlo conmigo Que dice Aconteció que Andando el tiempo Que los hijos de Amón Hicieron guerra Contra Israel Me encanta esa frase Andando el tiempo hermanos Todo a todo momento Y a todo hombre Le llega su hora A todos le llega su hora Dice aquí Andando el tiempo Estamos en la Ruleta de la vida Hermanos Estamos a veces arriba A veces abajo Pero el tiempo perfecto La palabra griega Es Kairos El tiempo perfecto De Dios Kairos Ese tiempo perfecto Tarde o temprano Le llega A cada uno Por eso Ahorita que eres jefe Trata bien A tus subordinados Ahorita que eres jefe Trata bien A los que están Abajo de ti Porque un día Tal vez todo pueda Cambiar Un día A veces estamos arriba A veces estamos abajo Sin embargo Dios prepara A Jefté Vuelve a aparecer Jueces 11 29 Que dice así Y el espíritu de Jehová Vino sobre Jefté Y pasó por Galahad Y Manasés Y de allí pasó A Mispa Y de allí De Mispa de Galahad A los hijos de Amón Miren es un proceso Hermanos Todos en la Biblia Necesitamos un proceso Para ir creciendo Dios viene Preparando a Jefté Dios tiene tiempos De preparación Hay entrenamiento Por horas Miren dicen los expertos Que para que tú Te declares perfecto En algo Tienes que haberlo Practicado 10 mil horas 10 mil horas O sea para que yo Sea un experto Predicador Cuantas horas Debo haber predicado Ya 10 mil Y no las he cumplido Ya sacando cuentas En 25 años De predicación No he logrado Las 10 mil horas Todavía no O sea yo todavía No soy experto En la predicación Venimos aprendiendo Venimos creciendo Todos necesitamos Ese tiempo De entrenamiento Él tenía Una lucha continua No cesaba En su esfuerzo diario Se privaba De muchas cosas En la vida Vivía en un lugar Inhóspito Y en medio De mucha Pobreza Hasta que se volvió Experto Capitán Las experiencias De éxito Logrado Establece una fama Se sobrepone Con valor A la soledad Familiar Y la vida La llena De objetivos Claros Hacia la victoria Y hacia el éxito Que pasó Hermanos Tuvo que venir Dios Y tuvo que intervenir Que dice Jueces Capítulo 11 Versículo 5 Y versículo 6 Ayúdenme a leerlo En la pantalla Hermanos Los que alcanzan A leerlo Léanlo conmigo Dice Y cuando los hijos De Amón Hicieron guerra Contra los de Israel Los ancianos De Galarán Fueron a traer A Jefté De la tierra De Tod Y le dijeron A Jefté Ven Y serás Nuestro jefe Para que peleemos Contra los hijos De Amón Versículo 7 Ahí viene a continuación Léanlo conmigo El 7 Dice Jefté Respondió A los ancianos De Galar No me aborrecisteis Vosotros Y me echasteis De la casa De mi padre Porque pues Venís ahora Cuando estáis En aflicción Miren Dios da la oportunidad Y el tiempo Para todo Hay gente Que nada más Te va a buscar Cuando te necesite Por eso digo Que estamos En la ruleta De la vida Hermanos Hay gente Que te va Cuando necesitas Dinero Te has dado cuenta Que le pides Dinero prestado A alguien Y no te prestan Préstame Dos mil No tengo Ah es que Tuve que pagar No sé qué Y te pone Veinte mil Pretextos Pero cuando Ellos necesitan No son los primeros Que te van Y te están tocando Ahí la puerta Ahora Les doy un consejo Entre paréntesis En este tema De los préstamos Hermanos A los hermanos De la iglesia Por favor No acostumbren Prestarse dinero Es una muy mala Costumbre Prestar dinero Porque vas a perder El dinero Y vas a perder Al hermano Mejor mándale Una ofrenda Mejor haz eso O apóyalo Si tienes algo Para darle Pero hermanos Tenemos que tener Mucho cuidado Con ese tema De recibir ayuda Entonces empezó A reclamar Este jefe No me echaron Ustedes No me dijeron Bastardo No me desconocieron No me maltrataron Por ser un hijo De una ramera Hermanos Todo esto Le reclamó ¿Por qué? Porque brota La carne Brota La carnalidad Usted Yo sé Que tiene Ganas De poner A alguien En su lugar ¿Y saben Por qué no lo pone? Porque Dios Es bueno Y usted se aguanta De decirle a alguien Todos podemos Decirle las verdades A todo mundo Pero nos aguantamos ¿Por qué? Porque dejamos Que el Espíritu Santo Nos guíe Todo llega a su tiempo Todo llega a su hora Versículo 8 Hermanos Ayúdenme a leer Lo que dice Y los ancianos De Galahad Respondieron a Jefté Por esta misma causa Volvemos ahora a ti Para que vengas Con nosotros Y pelees Contra los hijos De Amón Y seas caudillo De todos Los que moramos En Galahad Los ancianos Hermanos Reconocieron su error Reconocieron Que necesitaban Un caudillo Miren hermanos Aquí viene un principio Increíble Para nosotros En esta tarde Cuando cometas Un error Reconócelo Y arréglalo Vamos a buscar Un texto en la Biblia Que no está en la pantalla Proverbios 28 13 Miren Y los que nos están viendo Por el canal de YouTube Búsquenlo también En su Biblia Por favor Proverbios 28 13 Normalmente Todos estos textos Aparecen ahí En la pantalla Pero este Yo si quise Que lo leyéramos Directamente De la bendita palabra De nuestro Señor Proverbios 28 13 Que importante Es reconocer Cuando metimos La pata Como decimos Aquí en México Cuando te equivocaste Te equivocaste En lo que hiciste En tu manejo En lo que dijiste Miren lo que dice Proverbios 28 13 Léanlo conmigo Hermanos Que dice El que encubre Sus pecados No prosperará Más el que los Confiesa Y se aparta Que dice hermanos Ahora que bonito El texto Cuando nos dice Hermanos De parte del Señor El que encubre Sus pecados Que dice Se han dado cuenta Que a veces Ahorita estamos En la época En donde hay Aunque hay mucho Feminismo Y todo aquello Mucha protección Para las mujeres Las mujeres Siguen siendo golpeadas Y el hombre Le dice a la mujer Te pegué Porque tú me provocaste Si tú me provocaste Por eso te pegué Hice esto Por tu culpa Eso pasa como En el huerto del Edén En el huerto del Edén Voltea Este Dios A ver Adán Hombre Que hiciste Comiste del árbol La mujer Que me diste Ella me dio Y voltearon La mujer Que hiciste La serpiente Me engañó Y la serpiente Que hiciste Y la serpiente Volteó para atrás Y ya no había nadie No, a quien echarle La culpa Pero siempre tratamos De echarle la culpa A otro No, hermano En el nombre del Señor En esta tarde Ciñe como varón Tus lomos Y reconoce Cuando has cometido Un error Reconócelo a tu esposa Engrandécete Eso te va a engrandecer Dile a tu esposa Mi amor Me equivoqué Perdóname Ayúdame Arregla Lo dice aquí El que los confiese Y se aparta Alcanzará Misericordia Entonces Para finalizar En esta tarde hermanos Veamos las victorias De Jefté Primera victoria De Jefté Jefté El perdonador El perdonó El gran líder No solamente Era esforzado No solamente Era valiente Si no sabía Perdonar Y esta es La victoria Interior Sobre el pecado Vamos a buscar En la Biblia Hermanos Aparece también En pantalla Mateo Capítulo 6 Yo lo busco Directamente De la palabra Para leerlo Con ustedes también Mateo Capítulo 6 Versículo 14 En un tema Bastante sensible Para todos Porque a todos Alguien nos ha hecho Un daño Alguien nos ha hecho Algo A todos Dicen Santiago Si alguno Hombre No ofende De palabra O de hecho Este es Varón perfecto Pero no hay Varones perfectos Todos fallamos Todos nos equivocamos Mateo Capítulo 6 Versículo 14 Y 15 Están conmigo Hermanos Ayúdenme a leerlo Por favor Mateo 6 14 y 15 Léanlo conmigo Que dice Pero si perdonáis A los hombres Sus ofensas Que dice Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no Perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Hermanos Hermanos míos Amados Tenemos que aprender A perdonar ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te lastimó? ¿Quién jugó Con tus sentimientos? ¿Quién te dejó caer? ¿Por qué no crees En el noviazgo? Hay una novia Que jugó Con tus sentimientos Y ya no crees No crees En el matrimonio Porque viste El trámite Que tus papás vivieron Y tú tampoco Te quieres casar ¿Quién te lastimó? ¿Qué amigo Te traicionó? Un amigo Que te enterró Una puñalada Trapera Como decimos Fíjense que Les comparto hermanos Yo como pastor Pero entonces yo Usted si puede tener Mejores amigos Dentro de aquí De la iglesia Yo no Yo como pastor No Todos deben de ser Igual Pero si puedo Tener mejores amigos Pastores Mi mejor amigo Mi mejor amigo pastor Se llama Enoc Ventura Loza Es pastor De la iglesia Bautista Bíblica En Cárdenas Tabasco Y este Él Les voy a decir Como lo conocí A través de una traición Entonces en medio De las pruebas En medio de los problemas Dios tiene la capacidad De cambiar eso En algo bueno Ahorita lo vamos a ver La segunda victoria Que tuvo Jefté Fue esta Fue feliz En medio del dolor ¿Cómo se puede ser feliz En medio del dolor? O sea ¿Cómo puede alguien decir Ay es que me duele No sé El páncreas O el hígado No sé si el páncreas Está por acá O donde está ¿Verdad? Pero me duele ¿Verdad? Me duele Y tú estar Bienvenido Bienvenido hermano Bienvenido Y estás así Ay me está doliendo ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser feliz En medio del dolor? Bueno Hebreos 12, 15 Lo vamos a buscar También en la palabra Hermanos Lo vamos a leer En esta tarde Dice Hebreos Capítulo 12 Versículo 15 Reciba la lección De parte del Señor Hermanos Y aprendamos todos En esta mañana Hebreos Capítulo 12 Versículo 15 Dice la palabra De Dios Los que llegaron ahí Leanlo conmigo Dice Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados Raíz de amargura Había una novela Que salía Hace muchos años Cadenas De amargura ¿Se acuerdan? Es lo mismo La señora Protagonista Era una muchacha Su tía Estaba amargadísima Amargada Odiaba la vida No entendí bien El contexto Si la había dejado El marido O era viuda O que era Yo lo que me quedó Claro es que Estaba amargada Ahora Llevémoslo A lo bíblico Hermanos En el libro De proverbios De esos pasajes Que encontramos Ahí escondidos Dice Hay cuatro cosas Que hacen temblar La tierra Y una de ellas Dice así La mujer quedada Cuando encuentra marido ¿Y por qué la mujer quedada Cuando encuentra marido? ¿Por qué está quedada? Porque está amargada Y cuando se casa Con el pobre hombre Que viene Muy ingenuo Ay te amo Con todo mi corazón Lo va a amargar también Y cuando vengan los niñitos Los va a amargar también Hermanos La amargura se pega Aquí dice Brotando alguna Raíz de amargura O se estorbe Y por ello Muchos sean ¿Sean qué hermanos? Contaminados Los amargos Te contaminan Por eso hermano En esta semana Fuimos a visitar A una dama Mi esposa me acompañó A hacer una visita A una dama enferma Sesenta y tantos años Tiene todas las enfermedades Habidas y por haber Oramos por ella Se quedó muy contenta Quedamos regresando Del campamento Ir a verla otra vez Fue en medio De la escuelita Que pudimos hacer Estas visitas Y Su hija Cuando acabamos De hablar con ella Nos dijo Pastor Todo lo que le leí Ahorita de la Biblia Tiene usted razón Mi mamá Tiene muchas cosas Que perdonar ¿Sabe por qué Se enferma la gente Hermanos? Porque no perdona Ahí guardas Ahí lo traes Y la Biblia dice El corazón alegre Constituye un buen remedio Más el espíritu triste ¿Qué dice? ¿Quieres secarte? Pórtate amargado Ahí amárgate Ahí enójate Ahí tráelo Ahí Y cuando puedas Desquítate con alguien De la congregación Y ahí Brotará en ti Dice aquí Esa raíz De amargura Y por último La tercera victoria Que tuvo Jefté Es que Él fue restituido En Israel Serás caudillo Y dirigirás La batalla Dice Josué Capítulo 11 Perdón jueces Capítulo 11 Versículo 11 Dice ¿Quieren ayudarme a leerlo hermanos? Dice Entonces Jefté Vino con los ancianos De Galahad Y el pueblo Lo eligió Por su caudillo Y jefe Y Jefté Habló Todas sus palabras Delante de Jehová En Nispa Miren hermanos Esta es una historia De aquellas que están En la Biblia Mal para bien Mal para bien Comienza mal Termina bien Comienza mal La mayoría de las historias Así son Así es mi historia hermanos Así es tu historia Probablemente Dice Génesis 50-20 Vosotros pesasteis Mal contra mí Mas Dios Lo encaminó Para bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida A mucho pueblo ¿Qué sabes tú? Que de lo que estás viviendo En este momento Dios lo va a utilizar Para algo bueno Sale algo bueno Cuando entra en la ecuación Entra Dios Y entonces Jefté No se lo esperaba Todo estaba en su contra Hijo de una mujer ramera No lo querían sus hermanos Fue desheredado Fue desterrado No lo querían los ancianos Vienen los ancianos Y le piden ayuda Y lo ponen Como el príncipe Del pueblo De Israel Hermano No será que por eso Estás sufriendo Tanto en tu familia Porque Dios Te está preparando Para que seas príncipe Dios te está preparando Para que seas príncipe Y ustedes me ven ahorita Aquí con lentecitos Y corbatita Y trajecito Con chalequito Y ay que mono Se ve el pastor Esta mañana Pero yo no llegué A la iglesia Si yo llegué borracho Borracho Llegaba yo a la iglesia Mal El pastor me dijo La primera vez Que llegué a la iglesia Ya no debes de ir A las fiestas Héctor Y el sábado fui Me puse Mi primera guarapeta Después de haber ido A la iglesia Y ya salí de ahí Y dije Que pasó Y ya entendí Y le dije al pastor Que me hizo Porque no disfrute ahora No solamente traigo resaca Traigo cosas en mi Que pasó Y el me dijo Es el Espíritu Santo Que te está cambiando Pero batalló El Espíritu Santo conmigo Tenía un carácter horrible Nadie me quería en mi casa Nadie Ni mi mamá El consentido era Arturo Si conocen a mi hermano Arturo No Él dice que no Pero él era el consentido Llegábamos los dos De jugar Seis horas básquetbol diario Y entonces el que me decían Héctor Párate y dale de cenar A tu hermano Pero si los dos Venimos del básquetbol Párate y dale de cenar ¿Quién era el consentido? Él era ¿Por qué? Porque mi carácter Era agrio Amargo Yo les he contado Cuando me gané Mi primera biblia En la primera competencia Ahí en los jóvenes Viene una señorita Y me dice Ay que bonita biblia La que te ganaste ¿Me la prestas para verla? Y yo me la quedo viendo ¿Tú quieres una biblia Como esta? Sí Pues gánatela Y me di la vuelta Y me dice mi hermano Arturo El consentido No seas grosero Héctor Le digo ¿Qué? ¿Grosero de qué? ¿Quiere una biblia Como esta? Pues que se la gane Yo no se la voy a prestar Esta es mía Gracias a Dios ¿No? Así llegamos a la iglesia Hermanos Llegamos con un carácter agrio Groseros Haciendo cosas malas Y venimos a la iglesia Y Dios nos saca De ser los señalados En la colonia En la cuadra En tu familia A ser los príncipes Y jefes Del pueblo de Israel Dice Entonces Jefté Vino Y lo pudieron Por caudillo Y por jefe ¿Cómo le hizo? Vamos al último texto En esta tarde Está en la pantalla Hermanos Se lo saben De memoria Léanlo conmigo Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera que vayas Y Jeremías 33 3 dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas Grandes Y ocultas Que tú no conoces ¿Cómo le hizo Jefté Para sobreponerse De toda la adversidad Que le venía? Hermanos Se agarró De la poderosa mano De nuestro Señor Agárrate del Señor En esta tarde Nadie apuesta por ti Eres el de la familia Eres el pobreton ¿No? Eres el amargado Eres el que nunca se va a casar ¿No? Eres el que nadie Nadie pone las fichas A tu favor Mira Agárrate de la mano Del Señor Y tu destino No va a depender De lo que tú hagas Ni de tu sapiencia Ni de tu habilidad El destino Va a depender De la mano de Dios Contigo Si Dios está contigo Dice aquí Mira que te mando Que te esfuerces Porque Jehová Tu Dios Estará contigo A donde quiera Que vayas Y cuando Él está Clamas a Él Y dice Te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Hermanos Lo mejor está por venir Amén hermanos Lo mejor está por venir Espérate al final De la historia Quédate 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 en el camino Del Señor No te apartes Y el Señor Tiene bendiciones Para ti Vamos a orar Pido a la iglesia Que se ponga en pie Por favor En esta tarde Puestos en pie Hagamos una oración Hermanos Gracias por Aguantarme el tema En esta tarde Y Antes de orar Pongámonos a cuentas Delante del Señor Hay lecciones Que aprender de Jefté Él perdonó Él reconoció Perdón Los ancianos Que eran los líderes Reconocieron sus errores También Reconoce tú En donde te has equivocado Pide perdón A tu esposo A tu esposa Acércate con cariño A tus hijos Perdona a la tía Perdona A tu suegra A quien Con quien estés enojado O enojada Perdona Dice la palabra de Dios Que no brote en ti Una raíz de amargura Deja que Dios te ponga Por príncipe Sobre su pueblo Deja que saque Lo mejor de ti Déjate ayudar Por el Señor Y la mano de Dios Estaba con Jefté Y Jefté Tuvo una gran victoria Según dicta la historia Así que para tener Victorias en nuestra vida Tenemos que agarrarnos De Dios Agárrate más de Dios Tú que estás en casa Agárrate de Dios Haz una oración Ahí en casa Y permite que el Señor Llene tu vida Llene tu corazón Si lo necesitas Apocalipsis dice Aquí estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Cristo Siempre llama a la puerta De nuestro corazón Y es todo un caballero Porque pide permiso Toca Dice si quieres Y no queréis venir a mí Para que tengas vida Venid a mí Los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Dice el Señor Así que ahí en casa Es una oración O si alguien de los presentes Necesita orar Hagan esta oración conmigo Díganle sus propias palabras Señor Jesús Hoy te pido perdón Por todos mis pecados Todo lo malo que he hecho Hasta el día de hoy Y Señor Jesús Perdóname Señor Límpiame Me arrepiento De todos mis pecados No he tenido Una buena vida Señor Y hoy te necesito Así que Señor Entra a mi corazón Sálvame Regálame la vida eterna Señor Te necesito en esta tarde Necesito tener comunión Contigo Te recibo como mi salvador Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Padre celestial Gracias por tu palabra Gracias porque es fuente De agua viva Fuente de vida eterna Que todos aprendamos Nuestras lecciones En esta mañana Que todos aprendamos De la vida De Jefte Un hombre que remó Contra corriente Y al final Tú lo levantaste Del polvo Y lo restituiste A su pueblo Señor Porque así eres tú Restauras Restituyes Sanas Ayudas Y gracias Padre Por tu iglesia En esta mañana Porque entendemos Que es lo que haces Con nosotros Ayúdanos a perdonar Ayúdanos a avanzar Ayúdanos a quitar De nosotros Cualquier raíz De amargura Que tengamos De años Que no hemos perdonado A alguien Mi familia Nuestra familia Nuestro hogar Hermanos Quien sea Ayúdanos Padre A no guardar nada En nuestro corazón Y entregarlo todo A ti en esta mañana Nos ponemos en tus manos Señor Santo Agradecemos tu palabra Y todo esto Te lo agradecemos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Pueden tomar sus lugares Muchísimas gracias Amén 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 Amén.